Si siempre has querido ser Spiderman o tener un lanzatelarañas, este vídeo es para ti. Ahora me voy a decirme para dormir tranquilo esta noche. Este chico que estás viendo compró un lanzatelarañas de Spiderman. Tiene varias partes, una de ellas es el lanzador, otra es el puntero y otra es el imán. El problema es que tienes que poner el imán dentro de lo que quieras alcanzar con el lanzatelarañas. Lanzatelarañas, enganchar el imán y así tienes lo que parece ser un producto increíble. Yo sinceramente esperaba que no fuera tan decepcionante como lo que estamos viendo. Pero no hay ninguna otra forma de crear un lanzatelarañas que pueda levantar tu peso o algo parecido. Aún así, buen intento.